Ahora si, esta es la buena ¿Qué llantas uso? ¡Eeeh! Pues es que más bien como que me da chance de tener que sean más más duras, balanceadas pero tiene un poco de todo ¿El equilibrado? Un poco equilibrado Sí A ver ¿Aquí qué tengo que hacer? Ah, tengo que hacer lo que van a ver con cuál es algo ¿Vale? Vamos a la clasificación El autódromo Hermanos Rodríguez A ver, estas curvas están interesantes ¿Eh? Estaba bien pedo por esta curva ¿Te aparece que le tienes que dar a F o no? ¿A F de qué? Yo estoy corriendo Ya sé, pero le tienes que dar a F de repente para abrir el DRS Ah, no sé Ah, no sé No me está O sea, no he visto que me aparezca Hay tres secciones del DRS ahora O sea, no me aparece de repente DRS Ajá Verde Ah, pero ya te aparece en verde Ajá Ah, guau ¿Estoy en 20? Eso parece No puedo estar en 20 Es mi carrera Es mi carrera Exijo nepotismo Y que todos me dejen ganar Sergio Pérez en cuarto Vámonos Uno veintiséis No, pues mira hija Ve mi tiempo, por favor No, así me fue del culo A ver ¿Qué es eso de Superlicencia? No sé Pues hay muchas cosas nuevas Ah, hay muchas de Superlicencias Ok, no metes el trabajo en equipo Tú lo chocas a todos Y lo rompes Y yo gano No creo Mira, voy a frenar fuerte En la primer En la primer curva Puede que No iba a estar lloviendo Esta madre Creo que también es la estrategia Esto No, solito ya te va a estar Sí Uf, esto ¿Quieres que empiece la carrera? Pues yo ya estoy No, manches La IA está Chafísima, güey Voy en primero ya Bueno Salí en primero, ¿no? Pero Güey, a mí me están Choque, choque Ahí me chingaron El coche, güey Cuidado, cuidado El coche de seguridad ¿Tuviste daño? Sí En la levante al frente Box, box, box Es que me chocaron, güey ¿Te chocaron o no chocaste? No, me chocaron Enseguida sacan la bandera verde Mantén la delta positiva Hasta las banderas verdes Yo venía en este Venía así entre la multitud Y me dieron un llegue Y luego rebote Choqué con un coche Y luego rebote con otro Y ya luego me di la vuelta Y me fui contra la pared Con el primer contacto Me aventaron No sé si es por el alerón O por qué Pero me estoy patinando Bien, cañón Sí, claro Viertes carga aerodinámica Pero así mal, eh Le pusiste 18 vueltas, güey No chequeé los laps Eso sí, eh Sí O sea, es que más bien Yo creo que eso depende de la pista Igual lo puedes editar Pero no, este No lo edité No lo edité ¿Dónde está la entrada? Ah, está aquí luego, luego, ¿no? Ya, sí, agudo Uh, pero es van segundo Madre mía Va a ser un podio de mexicanos Alguien más entró a los pits Ah, somos tres Hamilton En los pits Ah, pues con razón No, y es que el agua también está cabrón, eh Está muy cabrona Uh-huh Yo cheque cuando están Checando las llantas Y decía que iba a estar nublado No decía lluvia, güey Pero en la clasificación La carrera es otro día Coche de seguridad virtual ¿Quién se acaba de pegar otra vez? Una delta positiva El coche de seguridad virtual está desplegado Está caótica la carrera Al decir delta play ¿Se refiere al lugar El que tú tienes? No, delta es que debes llevar Velocidad baja Tiene que estar en verde Pero ya van a volver a A abrir la pista Ya Volver a velocidad de competición ¿Cómo hice una vuelta rápida Con coche de seguridad? Nepotismo, hermano Nepotismo ¿En qué lugar vas? En 19 Es que salí de los pits Y luego, luego Hay una bandera amarilla Y ahorita otra, güey Ni siquiera me ha dado El chance de eliminar ¿Alguien se pegó o algo así? Ajá Pues hay un DNF Bueno Mientras más choquen Tú vas subiendo de nivel Sí, ya sé Pero eso sí Tiene muy mierda, eh O sea, la verdad Yo traté de no hacer La que siempre hago De ponerme a chocar ahí Todos en la bola Y pues de repente Me dieron y reboté Por todos lados, güey Y ahí valió verga Y aparte de esa vuelta La primera Me fui lentísimo Porque como no tenía El alerón No podía O sea, sí Perdí como Tracción de un cabrón En las curvas Y así me seguía Ajá Yo creo que te estás Haciendo la víctima La víctima 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 Siéntese, señora Jajá Güey ¿Quién crees que está embarazada? Nadie Jajá Jajá Ya no me la como Con patatas Quince minutos Te voy a comer cruda Ya quince minutos Se va la lluvia No va a durar Ni quince minutos La carrera Ya me imagino Un piloto Dice que Ya chinga Mira Chequito y yo Vamos bien aquí Uno, dos Jajá ¿No te imaginas Al Checo acá Este ¿Cómo se lo mueve? Hablando bien barrio Era hijo de tu Vuelta No, pues no ves que es Este De Guadalajara Ya sé Pero pues es gracioso Pensarlo, ¿no? Si no era Pendejo No te me cierres Si te voy a dar Jajá 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 Era por las zanjuitas Que traigo aquí Que yo se quedo Mandando con tu jefecita Jajá 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 Bájate Bájate Jajá 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 Vamos a ver aquí En la pista más larga De atacar Jajá 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 Ay Dios Yo vengo aquí sacándomela Poniendo en la mesa Vuelta rápida Tras vuelta rápida A diez segundos De checo Estoy metida en el culo Carnal Uf 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 Espérate que el karma El instant karma Viene Aquí estuve viendo a Jajá A principio de la pandemia ¿Qué? Ah No sé Hay sentido que si no has vomitado en los pits No ha sido un concierto aquí en la Ciudad de México Afortunadamente no he vomitado en los pits No ha sido un concierto en la Ciudad de México No, la verdad yo no he vomitado en los pits Creo que nunca he vomitado en un concierto ahí Creo que nunca Ya, perdón No lo mal Le intenté de Ya sé Le intenté deshabilitar Este Que fueran tan estrictos Con el Cortar este Corners Y ya lo teníamos en O sea, lo tengo en lo más laxo posible De la Ciudad de México Tengo que practicar bastante Es un juego bastante entretenido Sí O sea, por el final si acabo siendo como muy diferente Tienes que tener en cuenta varias cosas Aparte, no sé Me molesta Fíjate un poco el micrófono Si no tengo una etapa Algo La pantalla Lo cual no es nice Pero te digo que me gusta O sea, ahí En general puede jugarlo un noob así como tú Y divertirse Ajá, te la pases cagado Y Ahí ya te puedes clavar bien cabrón Sí, está a nivel ya con volante, simulador La verdad Ah, voy a ver si Voy a decir que mi volante jale Si va a ser más divertido O más difícil Creo que sea más difícil con el volante A mí luego me resulta más difícil con volante Que con control o con el mismo teclado Bueno, pero es que es porque eres fruto, ¿no? Ah, sí estoy dando la peor carrera del mundo Digo, afortunadamente no voy a ser 18 Digo, no voy a ser 20 Porque alguien se campó, ¿no? Ajá Pero no vamos a sumar puntos Tú tranquilo Yo gano la carrera por ti Quédate, perra Jajajaja Perra Ay, sí, no se está Entonces tu perrita se llama Penny por Pennywise o qué? O por qué? No, por Penny Lane Por Miss Penny Lane Vino a entender Hay una canción de los Beatles Que se llama Penny Lane Entonces Ah, mira, sí, aquí en las temperaturas Ok Y bueno, es una canción muy clásica, muy buena Y hay una bandera amarilla Hay una bandera que se llama Most Famous Entonces Se expone que siguen a una banda ficticia que se llama Steel Water Esta banda Tiene una bola de fans que se llama Que son las Bandits Que ya sabes, es como un juego de palabras De curita y de bandidas, ¿no? Y pues básicamente ya se van ahí por todos lados y todo Y uno de los personajes es Miss Penny Lane Que se hizo llamar así por la canción de los Beatles, ¿no? Pero es una persona con mucha actitud Ah, chingada, cállense pendejos Dice que no pueden soportar O sea, que manejen con más cuidado Porque no pueden soportar este nivel de daño Y yo les vale, ¿verdad? Para eso les pago Y yo les pago Pero bueno Estoy a punto de alcanzar Ah, pues yo creo que eres tú ¿Qué? Que estoy a punto de alcanzar ¿Ya me vas a alcanzar? Híjole, si me alcanzas te voy a chocar, ¿eh? A ver si puedes controlarlo Y apenas vamos en la mitad de la carrera Ya estoy sacando Una vuelta, chale ¿Quién contrató a este noob? Yo solito me contraté, güey Soy millonario y empecé en mi propia escudería Ese es el pilot de la historia Sí, sí, sí Pero no, yo voy a empezar con una escudería Como pilotito normal Voy a empezar desde abajo Que me dejes pasar Estúpido No, que era blue flag Que me dejes pasar ¿A neta? Sí ¿Pero por qué tú deberías dejar pasar? Si estamos compitiendo No ¿Qué pasa ahí atrás de mí? Tú no estás compitiendo conmigo Güey, sigo en la competencia No No estás compitiendo por Por lugar, pues Pero aún así estoy participando Estoy ganando Estoy gastando dinero No Si tuviera aquí un trash de láser Ya hubieras volvido Lo bueno es que te Te pusieron transparente Si no, si te hubiera llevado corbata De hecho, sí vi este ¿Cómo se llama? O sea, yo estaba ahí como medio moviéndome Y apareciste y dije Ah, chinga, ¿por qué chocamos? Bueno, ¿sabes bien por qué no chocamos? Ya sabes, el mentado pituto También hay algunas cosas de De la dificultad fácil Que creo que te hacen mucho más lento O sea, frena por ti Cosas así No te dejas acelerar antes de De la curva O sea, como Ya cuando le vas a entendiendo Dices Quiero acelerar en plena curva Así Le voy a dar con tocho Y como que no te dejas ¿Qué es el diferencial? ¿Y por qué lo tengo al 75%? Está bien ahí Lo voy a poner al 80% Y no me dejas poner los frenos frontales A más allá del 70% Pues si no vas a Bloquear Frenos delanteros Bueno, yo voy aquí en un paseíto Muy a gusto Ya tengo en madre Cuidado un cacho El alerón Las llantas Si están muy gastadas Me quedan al 25% No, lo que te dice ahí Porcentaje Es lo que has gastado Ah, ok Es lo que has gastado Ajá Ah, ok Entonces No, pues está en el puro pedo Qué chistoso Y digo O no pensaría que se gastan igual Los de adelante y los de atrás Pero No Más bien los del lado izquierdo 25-23% Adelante y atrás Y los del otro lado 22% igual Depende del circuito Si tiene más curvas hacia Sí, lo tengo En tal dirección No, mami Si no vas a dar otra vuelta Pendejo ¿Cómo crees? No, espere Es el que está llegando Atrás de ti Ah Chico Chico es un apodo No nice Si, no Tampoco Tampoco me gusta ¿Qué tipo de apodo Te pondrías tú? ¿Qué apodos has tenido? Cuéntame Cuéntame Prefiero no decir ¿Sabes quién es Quien más me ha puesto apodos? ¿Pichos? No No, porque no me decían No Mi familia ¿Ah, sí? Mi familia es bastante bully Entonces Mis primos Mis tíos Y así Yo tenía un compañero En la primaria Que Le decían En su familia El tilín No, no Haciendo referencia A su tilín ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé Alguna historia De bebé así De que decía Sí, se llama tilín O cosas así Las ruedas Están en buenas condiciones Las ruedas Están en buenas condiciones O sea Me puedo echar Toda la carrera Con estas ruedas Pero solo para humillar Te vas a meter A los pits de reversa Estaría Estaría bueno Lo estaba pensando De hecho dije Me voy a meter Para que me vuelva a pasar Y volverlo a pasar ¿Ya te pasó Chaco? Sí, da pena Vale Fíjame que yo creo Que lo voy a dar Solo un poco más En Pues no sé Un par de días En En beginner Pero Pensando en eso Que dices De cosas que te hacen lento ¿No? Porque si no También se van a hacer Como vicios ¿No? Sí Ya corté la esquina Déjenme en paz Tres segundos Pichos frutos Hijos de su No Que no me ven Que es mi fuego Yo lo pagué Ellos no existen Oye ¿No te huele a la cabeza Pensar? Cállate Este jefe Este jefe Está aquí No mando Gallo ¿No te huele a la cabeza? Pensar No sé Ahorita No he visto Alguno en particular Pero ya Están acercando La noche Llegaban a prender Las luces ¿No? De hecho Ahí las pantallas Se ven ¿Qué luces? Los focos Las pantallas Cosas así Funcionan con electricidad Real a pesar De que son Imaginarios Y digitales No Nunca lo había pensado Es que Güey Piénsalo Bien Sabrosos He estado viendo Muchos videos Creo que estoy psicótico Ayuda Bueno Y tu familia Te ha puesto apodos Que si te digas Ay hijos de su puta madre Sí Sí son como de Como infelices Pero ya aguantan vara Sí 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 Bueno saliendo De pits Saliendo de pits Y ni Checo Pérez Me alcanzó Güey No mames No mames Soy una reata Dulicia Yo no puedo necesitar Un pendejo Güey Ese accidento Fíjate que Ah o sea Nada más Los que son más rápidos Que yo Que me dieron la vuelta Los que se transparentan Ajá Porque hace rato No mames Chocamos Con un culero Y entonces ¿Por qué me sale Blue Flag Si me pueden pasar? O sea Porque se supone Que cuando no estás En modo Noob Tú tienes que hacerte A un lado Y dejarlos pasar Limpiamente Sin perder Ritmo En tu carrera Ya sé Pero llevo Tres horas Peleando Con este pendejo ¿Qué dice? Es que me dice Que hay que pasar A Sans Sainz Pero luego Lo alcanzo Y en todas las curvas Se frenan un camión Y entonces Lo paso luego luego Y luego luego Pasan unos segundos Sí Blue Flag Blue Flag Pues que hago ¿No? Ajá Bueno Estás agarrando ritmo Del tercer lugar Está bien Sí O sea Es como una buena forma De practicar Obvio No voy a ganar Pero pues Tenemos que Enfrentar Diferentes cosas ¿No? Ahora sí Ya me pasó No lo voy a dejar pasar Cállate Jeff Cállate Jeff Yo sé que Mark El que Está a cargo De las llantas Se coge a tu esposa ¿Tú nunca fuiste De telenovelas Para niños? No Mi mamá Era muy especial Con lo que vi Ella en la tele Al decir telenovelas Para niños Me refiero A lucha libre WWE Que plan Esas madres No Siento que a ver si Ya me están dejando Muy atrás Pero creo que Mi coche Ya no anda chido ¿Eh? Pues Sí Echemosle la culpa Al coche No, no, no O sea Ahorita es que Tuve un par De golpecillos Y entonces Ya Pues pasa a Pins Pero ahí sí Tienes que decirles Que vas a pasar a Pins ¿Con M? T Nada más darle T Flecha derecha Y listo Ya es Pasar a Pins Ella Verga Güey Es momento Que vamos a manejar Estas cosas Manejando Güey Así de No había abierto Ese menú Y entonces Así de Verga ¿Cuális? 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 Yo vengo de una Gusterrie Güey Vengo así Solito 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 Solitario Sí Ya no está Corriendo igual Sí le di un sonador Es que la parte Izquierda De la león Frontal La verdad Sí lo reventé Un poco Y siento Que no estoy Corriendo Chido No sé Si eso Hasta me detenga Un poco Delante de ti Tienes a Giovinazzi Acaba de pasar Sí Ah no No Está en 18 Él sí Tal vez me falta Un tractor Ah porque lo voy a alcanzar Digo hot 5 5 5 5 6 19 20 20 20 20 20 ¿Estás en pits? No, ya salí ¿Qué acabas de pasar por los pits? Estoy entrando en la recta principal Fíjate que ya me está dando la vuelta el 18 Es que ya ahí está esa parada Si venía con el grupo y me atrasé Uf, yo vengo echando acá hasta unos derrapes También tanto en los 8 No, pero... Sigo hasta delante de Giovanazzi, ¿no? Ahorita sí, pero o sea... Me llevo un minuto 37 Ah, amigo Y ya tienen que lo deje pasar O sea, sí voy y así, out Vale ¿Te podré sacar dos vueltas? Sí, bueno Ya estás atrás de ese cabrón, güey Uf, uf, me acabé Ya quedan cuatro lados ¿Qué son las S1, S2 y S3? Sectores de la pista La pista está dividida en tres sectores Te va dando como tiempos parciales Ah, ok Yo también siento que como que mis llantas ya están mamando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sainz salió Vas a quedar en 17 Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? No me dijo nada ¿No te avisaron que te salió? Ajá Solo queda una vuelta de combustible Ahí está Sainz, ¿puedes saber? Se le descompuso al roche Y volvió el motor Le metí un frutzi para que sonara más fuerte Eso lo arruinó Como que dejó de llover, ¿no? ¿Para dónde se le detuvo? Todavía está chistando en la vida Pero para dónde se le detuvo Porque todavía parece que era delante de miel Pues tienes que llevarme dos vueltas ¿Tú qué crees? Una vuelta, güey El lujo que está a dos de llevarme dos vueltas Era estudio No lo voy a lograr, maldita sea Era mi reto de esta carrera ¿Estás muy lejos todavía? A dos curvas de ti Ah, ya vi Si no te veían, no aparecían Güey, lo dejo pasar y aún así lo alcanzo ¿Qué chingados quieres que haga? Yo te dije que no Se están cogiendo su mano Bueno, pero entonces no veías WWE así No No Es que esas son novelas, güey No Sí, güey Las historias de los luchadores son novelas Está muy carada Me encanta escuchar luego a las fans Porque así dice Sí, ese güey ya no sabe pelear No, mames, güey O sea, no se dan cuenta que todo está pactado desde antes Pues no sé Yo he ido a las luchas y la gente sí lo sabe perfectamente Va a divertirse nada más Yo estoy seguro de que hay gente que no O sea, la gran mayoría sí Pero hay mucha gente Hay gente que no No está como consciente de eso, güey ¿Tú crees? Te lo juro, güey ¿Es como los reyes magos? Ajá Bueno, quedaste 18 ¿Sabes? Apura Es puro trabajo y entrega de mi equipo No es mag Que se está cogiendo a su esposa Ah, no, no